Estoy hecha de dos pieles Sepultada entre paredes Y no encuentro ni una forma de escapar Enredada y escondida Viendo terminar mis días Intentando no rozar el suelo más No, ya no No intentes convencerme Porque no volveré a oír No, 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 no Ya no No vuelvas, no me busques Porque ya no estoy Ya no estoy hoy Se acabaron los deseos De encontrarte entre la gente Y desearte desde la otra punta del bar Ya no puedo describirte Como el gran amor que fuiste Hoy tan solo eres un recuerdo que olvidar No, ya no No intentes detenerme Porque no volveré hoy No, no, no Ya no No vuelvas, no me busques Porque ya no estoy Y si no quieres No hace falta que vuelvas Coge todas tus cosas Y múdate al fondo del mar Y si no vuelves Por mí no te detengas Yo me quedo contenta De no cruzarnos jamás No, ya no No intentes detenerme Porque no volveré hoy No, ya no No vuelvas, no me busques Porque ya no No, ya no No, ya no No intentes detenerme Porque no volveré hoy No, no, no No, ya 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 no Estoy hecha de dos pieles Sepultada entre paredes Pero ya encontré una forma de escapar